La BMW F800GS versión 2016 ha sido reestilizada, lo que significa en lenguaje de la marca que, a mitad de su vida comercial, está en plena forma. Recibe unos oportunos retoques estéticos, con las tapas de los radiadores de aluminio como más visible, pero lo más importante en una moto tan alta como parece, es que la moto podrá personalizar la altura de su asiento, ahora bicolor, en 5 opciones que la variarán desde 820 hasta 920 milímetros. No hay cambios en la mecánica. Recordemos que el bicilíndrico de 800 centímetros cúbicos se dota de una tercera biela ciega, responsable de que tanto el tacto de gas como el sonido de este twin paralelo sea parecido al boxeo con cilindros opuestos. La F800GS ofrece una potencia de 85 caballos a 7500 vueltas y mantiene de opción el control de estabilidad ASC y el sistema electrónico de ajuste de la suspensión ESA ajustable en tres modos, confort, normal y sport, que actúan de forma simultánea. También dispone de un sistema ABS de serie. Incorpora igualmente dos modos de conducción, road y enduro, para respuesta al acelerador. En enduro actúa únicamente en la rueda delantera, pero permite bloquear la trasera para obtener la debida confianza y seguridad en off-road. Hasta 5000 vueltas, el propulsor es muy agradable y responde de manera muy dócil y sin vibraciones. A partir de medios, hasta vencerse bien pasadas las 9000, ofrece unas prestaciones muy convincentes. La BMW es una moto claramente alta y en conducción deportiva en carretera de curvas no puede evitar del todo las evidentes transferencias de masa en aceleración y sobre todo en frenada, por mucho que el ESA esté en modo sport, ni un tren delantero no muy preciso en su pisada, fruto de sus medidas estrechas y altas de rueda. Sin embargo, la 21 pulgadas delantera es una ventaja evidente en off-road y la 800, altura aparte, es fácil y segura en cualquier tipo de terreno. La F800GS encuentra su hábitat idóneo en las malas, rotas y retorcidas carreteras. En pistas deberás tener precaución debido a la ausencia de tacos de verdad en sus neumáticos Pirelli Scorpion Trail. BMW ofrece con la F800GS de uso mixto y off-road, que llega junto a la F700GS más decantada hacia el asfalto, una opción más asequible que la R1200GS para convertirte en el africano que todos llevamos dentro y queremos mostrar fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!